Muchas gracias. ¿En Boya no se podían pasar links? No, patroncito, no. I don't know what you're talking about, man. I don't know... ¿Bula? ¿What is that? Al Chile yo sabía que esa plataforma se iba a morir. El güey que se la... Yo sabía que se iba a morir. Desde la mitad de año yo ya sabía que se iba a morir. El güey que hace estudios de mercado. Sí, no, es que yo mandé un estudio de marketing con los de la...